hola mis hermosas y vamos a ir a comer pizza también a conocer una amistad aquí este es mi primera vez no sé si la puedo yo grabar pero voy a grabar detallitos aquí acá ayer fue un día muy divertido la verdad que comimos comida rica nos la pasamos muy bien en familia la verdad que hay fue un fin de semana perfecto acá en casa pero la verdad que lo disfrutamos demasiado ahora vamos a ir a comer pizza y también al parque ahorita aquí vienen mis nenes ahí viene ahí viene baby jordan di hola el día de hoy no encontraba mi plancha la verdad no la encontré y no sé dónde está y pues puse la secadora para como plancharme el cabello y me la estaba como torciendo de acá de esta parte no está mal necesito perfeccionar la técnica me pusimos y me pusimos pasadores aquí nada más para que no se fuera tanto el cabello hacia mis ojos así no me toque yo tanto la cara pero ya vamos en camino amigas creo que se nos olvidó la carriola la verdad no estoy segura la vez pasada verdad que fuimos al zoológico nos la cambiamos pues de mi carro porque usualmente yo tengo mi carro hacia la troca pero no estamos seguros mi esposo pero mi esposo no está seguro ni yo tampoco si la movimos otra vez a mi carro la verdad no la he usado toda esta semana y se me afigura que no la he visto en mi carro supongo y espero que esté atrás de la troca si no pues tenemos que abrazar al bebé y tendrá pues que caminar en algunas partes aún pero de estamos cerca nomás nos faltan siete minutos para llegar y si vamos a ver qué nos espera va a ser un lugar nuevo para comer ustedes a mí me encanta me encanta comer y lo bueno que estoy haciendo de dieta durante durante la semana así que no me tengo que pues preocupar por romper y comer lo que yo quiero pues los fines de semana que está perfecto ahorita estamos confundidos amigas porque no encontramos estacionamiento vamos a ver si encontramos un lugar ahí queremos comer pero al parecer hay un montón un montón de personas y no hay lugar para estacionarse ok estamos aquí en okokuan para las que viven por acá o en esta área verdad ustedes les voy a compartir este dato bonito curioso pero chistoso a la vez no les pasa que forzan a sus maridos o a sus esposos a hacer cosas como lo estoy forzando no lo estoy creando lo estoy forzando pero no esperábamos que fuera tanto la caminada pero no importa esto que es bonito a mí tan siquiera no me causa nunca ningún inconveniente ese tipo de cosas aunque las cosas a veces no funcionan como uno quiera pero de todos modos estamos juntos y es lo importante y mi esposo es un poco diferente es más como que quiere más este lugar más conveniente yo soy más como que lo que caiga y me modifico y me cambio y hago todo lo que yo hay verdad como me las arreglo aquí está bomboncito di hola mi amor di hola 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 de si tenía yo razón tenía yo razón la carriola no estaba en mi carro y por eso es que no la he ocupado y por eso es que no la he ocupado yo estaba estresado con el estacionamiento porque no sé si puedes ver pero está lleno de carros allá pero tenemos todos guapos vamos a caminar unas buenas una mía y media creo y aquí seguimos caminando quizás son dos o tres días la cantidad de carros y la cantidad de gente que vaya atrás y ya llegamos al pueblito y se ve bien bonito vamos a ir a la pizzería aún estoy esperando a la muchacha que ya viene caminando atrás de mí no más que no he volteado para atrás porque hay un montón de gente y no quiero voltear verdad y estamos en un lugar histórico se llama o coco en acá hay muchos lugares históricos y no sabía que es un pueblo bien pequeñito se me hace o no sé qué es un distrito hay un crack que le llaman la verdad no sé si es gratis o si va a haber comida o qué va a haber estamos esperando y miren a bebé jordan anda viendo las piedras ay no no toques la piedra a ver déjala y déjala y así así pero viene bien guapo que también era también esperando así lo bueno que no está lleno esta parte de la comida del lugar donde vamos a comer ya no más llega en unos minutos porque nos adelantamos un poquito lo senté aquí se ve bien bonito jay jay ok amigos les voy a mostrar la pizza es como un bar así que déjenme como un bar lo ven no hay nadie aquí ahí arriba están toda la gente nomás que como tenemos niños mejor nos quedamos aquí yo no quiero comprar nada pero no quiero comprar algo si ven yo sé que me gusta los bolsitos ahí también y miren los bolsitos que están allá déjenme a los zoom bueno vamos a ir por allá más bien miren baby jordan que contento anda así que aquí andamos chicas miren qué lindo está este para mi niño pero miren qué bonitos los espejos así que le compré bueno estoy a punto de pagar uno de ariel pues para ariel me gustó miren los vestidos que están allá con los vestidos de novia y esto es algo grande yo pensaba que era algo pequeño no sé si los vi al principio pero andamos buscando unas bebidas que vimos que alguien lo tenía en la mano ya vamos para la casa por así un montón de calor pasamos bastante bien viendo todo no encontramos el parque que buscábamos pero no le hace baby jordan también se durmió en la carriola baby jordan se durmió en la carriola y todo eso pero si ya son las 3 de la tarde vamos por la casita a descansar tomar agua fría porque nos hace falta agua fría y esta agua ya está a la temperatura de ambiente ti jdj acá a y ya es que eres bien a porque es bien dramático es bien dramático saluda l examples o de ahí esto vale así Ya casi son las 6 de la tarde Yo me quiero relajar Ya mañana es lunes y todo regresa a la normalidad A nuestra rutina Y me voy a relajar con unas bebidas adultas Y ustedes saben que apenas Me dio reciente, fui a comprar las Marnoffs Y de verdad están súper riquísimas Ya tiene tiempo que no me tomaba una de esas Y también unas Heineken Pero sí, quiero platicar más Sobre el producto de Z-Biotics Miren, así es como viene en el paquete Así es como lo ven acá Y luego así es como viene Como ustedes ven acá Yo ya me terminé dos Aquí viene el panflete, miren Y aquí dice, miren Tu primer bebida de la noche Para un mejor mañana Aquí te da la información de cómo debes tomar este frasco de Z-Biotics Así que sí, amigas Así es como se ve también la botellita Como ven, aquí tiene la Z Ojalá hubiera sabido de Z-Biotics Cuando estaba yo soltera Ustedes saben que a mí me gustaba salir Y yo de party Ahora pues ya no puedo hacer tanto eso Y especialmente estando lejos, ¿verdad? Primero te debes tomar esto Antes de tu primer bebida alcohólica Allí está Es muy fácil de tomar Uy, yo recuerdo Que después de una noche de salir Y de pasar con amigas Y todo eso Pues uno se siente A veces ya uno no quiere hacer nada Pero así Siempre me siento bien Tomen en cuenta que también deben tomar responsablemente Pero esto es parte de esa responsabilidad Que tomamos como adultos, ¿verdad? Que ya vamos a ir para allá arriba Voy a llevar una Heineken a mí Estoy acá en la sala Vamos a ver televisión Y yo voy a continuar con mi Smurnoff Como les digo Muchas veces Tomen siempre responsablemente Nunca en exceso Todo con medida Acá abajo en la cajita de información Está en el enlace Para que tú también puedas obtener Tu caja de Z-Biotics Y un código de descuento De mi parte Muchísimas gracias Y salud a todas ustedes Si me estás viendo el día de hoy Y estás tomando algo ¿Con qué me brindas? Déjame saber acá abajito Ay, está riquísima esta Ay, Dios mío Me encanta Me gustan más que las de mango Buenos días Estamos a unos días después Vamos a ir por primera vez A segundiar Vamos a ir también a una carnicería Hoy es temprano todavía A él siempre le gusta agarrar una hoja seca Y llevársela para el carro De que ya mi carrito se va a llenar de pura hoja Ven, ya llegamos a la segunda Y está grandísima Se ve grandísima Si es todo eso Wow Voy a quedar impresionada Además parece que tienen más cosas No solamente ropa Porque hay muchas que Nomás hay ropa Y yo quiero más como decoración Ok, vamos a bajar el baby Que viene un poco frustrado ¿Quién sabe por qué? Porque anda frustrado Ok, mis preciosas Ya estamos adentro De la tienda de segunda Yo inmediatamente Me voy a venir a la A las partes Que pues tienen esto Miren La primera vez De baby Jordan Uh Miren estos cuadros Pero ven que bonito está acá Me voy a poner los lentes Ay, me traje los lentes Que no sé En estos se me caen demasiado Necesitan ser reajustados Vamos a ver ¿Qué encontramos? Amigas hermosas Vengan y acompáñame En el día de hoy Oh, esto está bonito Esto me gusta Porque son de cristal Se ven bien bonitos Están preciosos Vamos a ver más Unas lámparas Oh, esto es justo lo que Uff No sé, pero Yo quiero tener un Un día como de campo Un picnic Con mi esposo Estaba yo diciendo a él Que quiero encontrar Una canasta de Una picnic basket Una canasta Que es picnic basket Estas son bien femeninas Uh, miren Este está bonito Para Para la acción de gracias O la El otoño Están bien bonitas Estas canastas A ver si no me llevo una Es lo que no me gusta A veces de venir a lugares Que inmediatamente me gustan Las cosas Pero tengo que tener Un poco de autocontrol Vamos a ver Acá Oh, miren Estos son para organizar Ok, me gustó bastante Este Porque No sé por qué Pero me gustó Y luego Encontré esta canasta Esta es la que me Me gustó Me gusta porque está más oscura Las otras también están bonitas Pero Tengo que pensar Que es lo que me conviene Tener ¿Saben qué? Esta está bonita también Este cuesta 19 Uf La carita Pero Cuestan más así En En las tiendas No es por nada También me gusta esto Este Para Como para la basura Está super cute Ah, me lo llevo Bueno, me lo llevo Sí, me lo llevo Estoy pensando Que me llevo Y que no Ay Este lo puedo usar Para cualquier otro lugar Bueno muchachas Ya salimos De La segunda Uf Ok Déjenles Muestro aquí De una vez Ya que estoy Lo que compré Ya más o menos Se los enseñé Verdad Aquí me Aquí me echaron Este como veis Y me Me encantó Esto La verdad Me encantó Esto Díganme Está bonito Me encantó Me encantó Solamente Fueron Diecinueve dólares Se me hace O veinte Con todo y taxes Veinte Sesenta y cuatro Veinte Sesenta y cuatro Este me gustaría Después También para La lavandería Y lo puedo usar Como lugar Para que Bombón También eche basura En su cuarto Como les dije Le voy a cambiar La cama Verdad Porque esa cama Que tiene ahorita No me Ya no me agrada Ahorita Voy a poner Las direcciones Para ir A la carnicería Voy a ir A esta Que se llama Carnicería El barrio Vamos a ver Si Lo bueno Que todavía Es temprano Son las Ahorita Son las Once Veintitrés Vamos a darle Acá El aire acondicionado Y vamos a poner Música Para No ir tan Aburridas Música It's all up to you All up to you Si mañana te vas Mañana te olvido Música Música Hey, I've got you on my mind Girl, you're all that I think about You know you got me going wild And what I want is you Could you come a little closer I want you by my side And I'll try the best I can To make you feel this way Don't let me down, down, down It could be you and I And I I want you now, 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 now Don't let me hold you now Bueno, pues ya llegamos acá a la tienda Dice que la jarruchita pastelería Botánica y carnicería Se ve más o menos como Un mercado Un mercado Chico Voy a Voy a poner esto acá No es por nada Um, déjenme verlo acá Bueno, ustedes saben que yo crecí en un barrio ya en Fresno En Estados Unidos son como hood Es barrio hood Como like El west side Y para mí Ese pues hood Era muy normal Y Casi todos Más bien Todos los hoods de Fresno Nunca me intimidaban Pero Yo siempre he notado que No intimidan a otra gente Pero cuando no eres de Un lugar Y no estás Familiar Familiarizada Con Con el lugar A la vez Cuando llegas como a un Como que se ve medio hood Este Como que te da cosa No sé No sé Esto me pasa acá En estas partes Porque Donde quiera uno Que quiere uno encontrar algo auténtico Algo rico Algo bueno Usualmente están en el hood No sé por qué Yo En las áreas que son Según malas Verdad De Fresno Para mí es como si nada Es como andar Caminando en mi casa No me da No me da miedo Pues no me da No me da ese sentir de inseguridad Aunque Fresno Pues no es un lugar muy seguro Pero como les digo Yo he estado sumergida Y ahí crecí De ahí soy Y es Me siento en casa En el hood Y acá no me siento en casa Así que Como me veo Obviamente que No llamo la atención No me veo como una Karen Pues este Yo cuando empiezo a ver Como más señoras Me digo Ok Me siento a gusto Pero ya cuando veo más gente Y la veo como activa Es digo Ok Me siento más a gusto Pero cuando uno apenas Nomás Encuentra en un lugarcito Se estaciona uno Como que si da Medio Pensar Pues Ok Llegamos a la carnicería Encontré justo lo que necesito Parece que tienen también Queso fresco Uh Si Voy a pedir una libra De queso fresco Porque se ve riquísimo Y miren los aguacates acá Uh También miren lo que tienen ahí Flor de calabaza Está como Pickle Y parece que el chicharrón No es por nada Pero se ve rico Voy a Voy a pedir un poco Voy a aprovechar Una vez que estoy aquí ¿Qué pasó? Él se Mi nene se durmió Así que ahorita está medio Pero Tengo que cargar todo Mi esposo todavía no ha bajado La carriola del carro Ahí voy mi amor Miren Se quiere subir Ok Ok Yo ya estoy lista Para regresar a la casa Es bastante difícil Porque no tengo la carriola Y la carriola Mi nene ayuda bastante Le voy a decir A mi esposo Que la meta acá otra vez En mi carrito Porque me hace mucha falta Y más con el corset Que traigo puesto Este Como que No sé No estoy tan libre ¿Verdad? Usualmente Como cuando Estoy normalmente Pero si Vine a esto Como si Esta carnicería Se llama la jarrochita Es también empanadería Es una botánica Mira Así Me echan un vistazo Aquí donde estoy Es una plaza Es una plaza chiquita Y encontré Pues todo lo que necesitamos Ahora sí Nos vamos por la casita Hermosas Allá las veo Vamos a Apurarnos ¿Verdad? Porque me falta cocinar Y Fíjense Miren Son las 12 Del mediodía Ya es martes Junio 7 Y ya Necesitamos Regresar a la casita Para hacer de comer Y luego ir por Mi nena a la escuela Y estamos en la casa Chicas Miren Le puse a calentar Estos en el horno A mi nene Que son bagel bites De pizza Son pizza bagel bites Yo sé que le va a encantar Ahorita estoy más esperando Que se fríen un poco Para que no estén tan calientes Y les voy a mostrar Lo que compré allá Este Ahorita estoy tratando De comer algo Porque tenía ya una hambre Ahí Ya no aguantaba yo Pero Agarré estos chicharrones Para mi nena A ella le encantan Así nada más Este Le gustan mucho A mi también a veces Me gustan como con limón Y chile Salsa tapatío pues Y este Compré Compré 4 libras Compré 4 libras De 10 mío Me salió a 27 $7.54 Está bien Carra la carne Ahora sí Miren Y esta es la asesina $25 Dólares Dice casa de música ¿Qué es el nombre? Pero Ah sí Es la asesina Ahí dice ¿Ves? Luego también Compré 4 libras No Compré 2 libras De De chicharrón Creo que este va a estar Más bueno $24 Ya tiene tiempo Que no comemos chicharrón Ya tiene un mes y medio Que no comemos chicharrón Y mi esposo Yo sé que tiene ganas No le voy a decir Nada Al otro le digo Lo malo es que no tengo tomate Si no le hiciera su salsita Le encanta la salsita de chicharrón Pero Yo voy a probar uno A ver qué tal Pero se ven mejor Este se ve más Como El que estamos acostumbrados Se ve mejor ¿Verdad? Digo que se ve mejor A ver cómo nos va al rato A ver cómo nos va mañana Mañana lo hago A mí me encanta A mí me encanta encontrar Estos pedacitos Miren Miren Pero hoy Vamos a comer Sesina Y tiene tiempo Desde que nos dejamos Tiene desde que Dejamos fresno Que no comemos sesina Pero Uff Ok Vea Me di una buena Me di una buena botanita Ahí con el chicharrón Podría seguir comiendo Ya no me hice mi maxiada Nomás Este La fruta Con yogur griego Y granula Me agarré una cola Y No sé ustedes Pero No sé si a ustedes Les pasa eso mismo Con los juguetes De sus niños Pero Este juguete Ya me trae loca Son las mismas Tres o cuatro canciones Una y otra vez Le encanta ese juguete Y No lo quiere dejar Nomás quiere andar Con su juguete Y No le para la música A mí yo Ya me enfadó Pero Aquí sigue bebé Jordan Le abrí esta Porque a él Le encanta ver para afuera No sé si lo han visto En mis videos A veces cuando ando de fondo Se me Se me olvidó Abrir esta también Usualmente Esta nomás La Esta nomás La tuerzo Usualmente así De esta manera Y ya La otra La dejo abierta Así para que él mire Y Esta ventana Pues yo siempre La mantengo abierta Ahora Les voy a mostrar Acá Disculpen esas cosas Arriba del refrigerador Mis hermosas Necesito acomodar Ahí Mi esposo puso Unas chips Pero les quería mostrar Que Pude más o menos Componer Las letras Pero miren Qué error fatal Cometí acá Ay Me van a regañar Ustedes No mi esposo No pero Ay Casi se viene Un pedazo De pared Conjunto con La letra Ahí Pero ahí Esta familia Este Como les había Mencionado Anteriormente Aún me faltan Unos cuadros Me gustaría Saben qué También No les mostré Nunca acá adentro Ahí nomás va Cada rato Con lo mismo Pero les iba a mostrar Esto Es un Tiene un espacio Para guardar Así es Como quedó El reloj No sé si lo puse Demasiado alto O nada más Se ve así Acá Aquí en la imagen De la cámara Pero En vida real Parece que se ve Un poco diferente Ay no sé Quizás lo puse Muy alto Amigas Yo no sé Miren acá Lo puse A esta altura No sé si está bien Pero Se ve más o menos Ahí voy aprendiendo Necesito cometer Errores también Así que por favor No me regañen Si lo puse Un poco muy alto Pero también Mi esposo está muy alto Así que si Lo pongo muy para abajo A mi nivel Pues no sé Tampoco no quiero Que se vea raro De su ángulo de él Pero mi esposo me dijo Oh ya Mira qué bonito se ve Pero miren qué bonito se ve A mí me gusta bastante Especialmente si vienes Por esta parte Así es como luce De este ángulo Aquí la verdad No se ven para nada mal Las letras Quería yo mover las demás Pero como les dije Se me vino Casi mitad de la Se me vino un pedazo De la pared Junto con la letra Porque las otras Las están Porque las de arriba La A Y la F Están muy Muy pegadas Pero ya es el horario De ir por mi nena Híjole No mi amor No Ya no estabas haciendo eso Cada rato Lo estoy enseñando Para que se acostumbre A ver Ese mueble ahí Y miren Ya me está gritando acá Ya es hora de ir A recoger a mi niña Bueno mis preciosas Yo ya voy a cocinar Me cambié Porque no quería usar El vestido Ya que siempre me salpica Reciente está usando Aceite de aguacate Para freír Y Le voy a poner Una buena cantidad Ahora voy a sazonar El 10 mil Y no es por nada Pero este Está riquísimo No sé si lo vendan Aquí también Porque este me lo traje Desde California No sabía yo Que si podías Traerte tus especies Mientras estaban Como tapadas así Y me lo traje Y le pongo Una buena cantidad Ahí ven Ay hermosas Pero Si no Escuchen a bebé Jordan no está enojado Nomás Su grito Me causa un poquito De ansiedad Porque Me afiguro Que le está pasando algo Mi amor No toques ese No No mi amor No JJ No Y ahora vamos a voltear Estos tazajos 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 Porque está Demasiado humo Y aquí está Nuestro 10 mil Ya Sazonado Bien Bien Riquísimo El único El único Carbordiatro Que la verdad Si me cuesta Dejar Es la tortilla Pero solamente Nos estamos limitando A dos Muchísimo Muchísimo Tres Pero tampoco No son tortillas Grandes Y sí Ay Dios mío No me gusta Para nada La coleta El día de hoy Siento que se ve Media rara O será Nomás el outfit Porque ando media Porque me puse ropa Para andar a gusto Siempre Siempre que cargo Una coleta Me gusta andar Más vestida Me gusta andar Maquillada Porque si no Muchas de las veces Siento que nomás Me veo descuidada Y nunca quiero Aparentar así Me quiero Especialmente Hoy que me bañé Y me sequé El cabello Me lo lavé Me lavé el cabello Y luego me lo sequé Pues sí No me quiero ver Como descuidada Como me lo digo Pero sí ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Verdad? Si con maquillaje Nos vemos bien Y sin él No Bueno Así quiera yo Ese es mi caso Por lo cierto Casi nos agarra la lluvia Hace rato Ya llegó un paquete De Amazon Más bien llegaron Dos paquetes de Amazon Y mis niños Aquí están bien pendientes También estaban viendo La lluvia Vamos a ver ahora Usualmente les doy Las gracias Cuando Cuando puedo Disculpen Ya pasé la aspiradora Pero mi neña Mi nene comió Vamos a ver ¿Qué nos ha llegado? ¿Qué nos ha llegado? Con la adicción Pero bueno Yo ya voy a terminar El vlog Nos acaba de llegar esto Y una camisa también Que ordené Para el día del padre Pero Esto es una sábila Porque si ustedes no saben O no me siguen en Instagram Mi esposo se quemó bastante La parte de acá Porque Se puso así El protector solar Y Le faltó la parte de arriba Y se le quemó bien feo Les voy a acertar una foto Para que ustedes vean Y sí Este es Este es de sábila No me dio tiempo De ir a comprarle sábila Hoy A la tienda Pero Sí Aquí voy a terminar el vlog Por el día de hoy Muchísimas gracias Por sintonizarse Gracias por ser parte De mi familia Caótica Loca Porque aquí Somos una familia Muy ruedosa A veces hasta me da vergüenza Cuando edito mis videos Y los subo Y digo Ay Dios mío La gente quiere paz Y tranquilidad Y con estos gritos De estos niños Más bien de este niño No se puede Pero Muchas gracias Por toda la paciencia Por todo el amor Y cariño Y todo el apoyo Si llegaste al final del video Comenta una florecita Para que yo sepa Que tú eres parte De nuestra familia Muchísimas gracias Los veo en un próximo video Besitos Adiós